Muy buenas tardes, me llamo Ger Rivera, aquí a continuación en la Feria de la Familia en Hartford. Nuestro temperamento hoy, el pronóstico del tiempo es, para el miércoles estará la temperatura a 102 grados. Esta va a estar bien caliente, así que saquen los pantaloncitos cortos para que disfruten la temperatura. El jueves va a estar especialmente nublado, con la posibilidad de lluvia de un 80%. El viernes otra vez estará parcialmente nublado con un poco de sol. A 90 grados la temperatura. Y el sábado y el domingo también va a haber lluvia, así que para el weekend se mantienen en sus casitas tranquilos, se hacen un buen sancocho y que disfruten el fin de semana. Aquí desde el infarte, mi nombre es Ger Rivera, los dejo, que tengan un buen día.